Ayer fui invitado al Consejo Deliberante, fundamentalmente por el tema de que está trabajando acá en nuestro Centro de Salud, en forma independiente, gente de la Clínica Santa María de Altagracia, específicamente algunas especialidades. Bueno, tuvimos una conversación muy amena con los concejales, con todos los concejales, tuvieron prácticamente todo, faltó uno nada más, donde ellos sacaron algunas dudas que tenían, que nos querían preguntar, y bueno, simplemente eso. Las dudas que ellos tenían, fundamentalmente estaba dirigido a las especialidades médicas que atendía la Clínica Santa María. Bueno, yo les expliqué que la clínica funcionaba totalmente separada de nuestro funcionamiento, incluso con teléfonos aparte, con secretarias aparte, con todo insumo separado, y que el dispensario no tiene ningún problema en cuanto a que está habilitado para poder atender esas especialidades acá, que mientras esas especialidades, ¿no es cierto?, llámase cardiología, oncología, neurología, ¿no es cierto?, que trabajen en lo que es controles y consultas médicas, ¿no es cierto?, y no realicen prácticas que requieran un quirófano o que requieran, ¿no es cierto?, algo especial, como por ejemplo un tratamiento oncológico que necesita un ambiente, un ámbito especial, enfermeras especializadas y todo eso, no hay ningún problema que se pueda hacer acá en el Centro de Salud, porque corresponde al primer nivel de atención. El segundo nivel sería, ¿no es cierto?, un quirófano, cirugías, biopsias, internación, que eso por supuesto que nosotros no tenemos. Entonces aclaramos esa, era una de las cosas que ellos tenían dudas, ¿no? Bueno, además sirvió para también hablar de algunas otras cosas, de explicarles cómo funcionamos, ¿no es cierto?, cómo estamos trabajando, porque por ahí ellos se confunden, ¿no es cierto?, el Ministerio exige que tengamos, ¿no es cierto?, una enfermera, un médico clínico, un odontólogo, pero eso no significa que no podamos tener otras especialidades, mientras mantengamos nuestros objetivos, ¿no es cierto?, que es la atención primaria, o sea, prevención de enfermedades, promoción de la salud, entregar medicamentos, estar con algunos planes funcionando, y realizar la atención médica de las enfermedades más comunes, fundamentalmente las enfermedades clínicas, o sea, ese es fundamentalmente el cometido. Eso no significa de que nosotros no podamos tener algún especialista, como un pediatra, un ginecólogo, ¿no es cierto?, o un neurólogo, que realice también, porque un neurólogo, un ginecólogo, un cardiólogo, también puede hacer atención primaria de la salud, o sea, puede hacer medicina preventiva, porque el cardiólogo puede hablarle al paciente y aconsejarle su dieta, aconsejarle que camine, y de esa manera puede prevenir enfermedades cardiovasculares, un nefrólogo también puede dar indicaciones sobre prevención del síndrome urémico-homoblítico, o sea que ellos lo entendieron, lo comprendieron, tampoco tienen por qué saberlo, porque no son médicos, no son profesionales, y bueno, esa fue una de las principales dudas que ellos tenían. Después, otras dudas creo que no, no sé qué... Doctor, ¿hay alguna estimación respecto a cuánto tiempo va a funcionar aquí en el dispensario, la clínica? Bueno, ellos nos dijeron a nosotros de que, bueno, además de eso, también, ya que me preguntaste eso, te lo voy a comentar, algunos consejales estaban preocupados porque no se había hecho un contrato, no se había hablado de hacer un contrato, pero un contrato de colaboración con la clínica Santa María y con la gente del PAMI, pero, bueno, eso ya está en gestión, o sea, se va a hacer un contrato de colaboración con la gente del PAMI, porque nosotros fuimos requeridos por el doctor Olisnik de Santa Rosa y fuimos requeridos por gente del PAMI que vino a hablar con el señor intendente, y después por la clínica Santa María, entonces se va a hacer un contrato de colaboración con el PAMI y con la clínica Santa María, digamos, para completar la parte, digamos, o sea, administrativa o burocrática, como se le puede llamar, ¿no es cierto? Y en eso les expliqué también, ¿no es cierto?, que a veces los tiempos de la medicina no son los tiempos de la burocracia, o sea, nosotros un poco, por solucionar el problema de la gente, comenzamos a trabajar y mientras tanto se están haciendo los papeles, digamos, pero largamos ya la atención porque la gente necesitaba de traumatólogos, traumatólogos, de nefrólogos, de cardiólogos. Bueno, y respondiendo a la pregunta específica que me hiciste, la clínica va a trabajar, creemos, entre dos a tres meses. Por ahí puede estirarse un poquito porque ellos ya tienen un contrato aparentemente firmado en un lugar acá en Villaje de Belgrano y que requieren, para dejarlo listo, aproximadamente dos meses, tres meses, o sea que es algo que ya está concreto y que en tres meses ellos ya se retiran de nuestro centro de salud y se van al lugar físico que ellos tienen, ¿no? Otro tema importante, ¿cómo marchan las...